En ocasiones querrás incorporar en tu motocicleta elementos para darle mejores prestaciones, seguridad o simplemente para dejarla exactamente a tu gusto. Quizás parte de esos elementos no requieran de ningún tipo de homologación, pero lo más seguro es que si realizas modificaciones en tu moto, esta necesite legalizarse para poder pasar la ITV sin ningún tipo de problemas y todo ello con la máxima seguridad posible. Lo mejor es consultar las dudas sobre tu homologación a INAGO Homologaciones, que con la garantía de su equipo de ingenieros expertos te darán el mejor consejo posible, todo ello sin compromiso a muy buen precio y es un tiempo récord. Además atienden consultas de toda España. Se suele iniciar por las modificaciones del guardabarros delantero, normalmente reducirse cambiándolo o cambiando su aspecto, y el trasero debido al cambio del subchasis trasero. Y no hay problema para homologar la reforma del subchasis, cortando, redondeando con una U. Homologar el cambio de posición de matrícula va siempre asociado al subchasis trasero, ya que al modificarse éste se modifica la posición de la matrícula trasera. Modificar el sistema de alumbrado es uno de los cambios que más se suelen hacer. El piloto trasero e intermitentes no pueden ir a más de 30 centímetros del final de la moto.